Música 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 El fin de semana Cuéntalo, cuéntalo Cuestión, llega el fin de semana Hice un after Todos vienen unas minas La cuestión es que cuando se van Se lo voy a hacer corte, no lo voy a contar Claro, claro Para anuncios Música Música Paguen 300 pesos Bueno, parcerito Música 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 la cuestión es que después cuando se va y dice bueno me llevo la campera le digo no leo vos te equivocas vos no te llevas ninguna campera le digo vos ni la dejas acá porque esa campera está encima está nueva la campera literal lo vivo con una banda de la ropa y tengo una vida y le dije no vos no te llevas o anuncio nada no hay chance bueno la cuestión es que le digo no te lleve la campera se le llevo bueno la cuestión es que se le llevo y ayer ante ayer y se llevo las cruz de chicho osea nada que ve y chicho estaba redormi ni se dio cuenta que rata al otro día los buscaba y chicho las cruz yo le dije se la debe a ave y llevo porque ella estaba pidiendo a oj y bueno encontró las cruz de chicho y se la debe a ave y llevo apena entramos a la casa la piba dijo alguien me presto las cruz yo lo primero que hice fue a la pieza me saque el disfraz me puse la bermuda y las cruz porque no se la iba a prestar claro porque no se la iba a prestar me dormi cuando me desperté no estaba mala nooo bueno que derbi que derbi se la pone bueno volviendo al tema la cuestión es que si sumar el lunes le iba a Foku che le decirle que mañana traiga la campera y las cruz digo porque yo el jueves me voy de una bueno que si que si le mando un mensaje que se lo traiga y claro Foku detrás de todo eso como yo no estaba viendo le estaba diciendo a la mina estaban haciendo algo para que así me mal viaja a mi digamos como que la campera me la habían roto todo eso así y el lo estaba hablando así y la mina mandaba audio y yo he escuchado los audios no miraba la conversación no me di cuenta y mando un audio a la mina diciendo hey la campera puede decir que estaba mía rajada en el cierre así uuuu encima yo estaba re piola así cuando dijo eso me cambió el humor completamente así me puse de mal humor pero mal y digo bueno y ultima digo se le habrá salido el cierre zafa ponele la baja pero zafa vuelve mando otro audio diciendo que estaba rajada la campera en el cierre no que se le habrá salido en el cierre que estaba rajada uuuu me haya puesto de bien yo estaba re enojo y dice y le digo le mando un audio yo del celular de Foku re enojo ya porque literalmente le quería hablar yo no quería que Foku hablara por mi quería hablar yo digo la campera estaba nueva cuando le llevaste o así que vos te fijes como me la traes yo le quiero nueva la campera acá en la casa y bueno siguieron a hablarme así que dice que no que estaba rota hacía todo esto Foku les habia diciendo que me hiciera enojar y yo iba a mover a todo joda y el ultimo me dice oh ese campera de mierda ni que fuera de marca claro porque aparte la campera re trucha para que era un hijo así que asquerocio ah dios mio macho lo primero que dice dice esta que quiere hablar de marca si vive en salta la crota dice re lojota no pero no te enoje tu a lo mejor pero mi hijo de acá me acuerdo es que a mi me enferma una banda así que quizás porque literalmente existe gente así que quizás se ve digamos que menosprecia por algo encima si era de marca porque era la nave que me había comprado en Tucumán pero mas ahí que fuera de marco eso me chupa un huevo pero a mi literalmente me indigna la gente que es así digamos que y cuando me dejo así para que te juro por dios que osea yo no aguantaba mas Nacho dice vien aca y la pita pa ya afuera estaba re enojado no igual tiene razón si hubiese sido en serio literalmente obviamente no no le iba a pegar aunque en ese momento las ganas sobraban obviamente no lo voy a mentir pero que le iba a putear osea le iba a decir literalmente todo le iba a decir porque a mi esa actitud me indigna en culiado literal porque se que hay gente que lo dice en serio esas cosas pero me se indigna no pero para la actitud de una campera no es tanto por la campera sino por la actitud por la actitud claro es mas yo dije culiao yo dije no te la lleve porque tenia un mal preensentimiento y que me diga que la rajo a la campera dije no puede ser culiao si dije que no se la llevan a la campera primero que no se la quisiste pre-tay se la diste igual como que me dice crees el miralo lo hago pues yo que le hicieron re mal viajar después me dice focu es joda y me lo dijo hace en seco y dije no puede ser que sea joda porque pues hasta que la mina le mandó los audios como si fuera de verdad encima con ese tono asqueroso así le hizo repio la pase que mi error estaba tan enojado que ni le ii en chat y focu ni borrar el corte ah no si el principio si los borraba porque pensé que estaba mirando pero yo no las veía porque estaba tan tan enojado que no veía el celular solamente escucho los odios y acá tengo la hoja y yo tengo la campera y yo tengo la campera y yo tengo la campera sana guarda osea yo tenía ganas de comprarme una hoja nueva pero no quería quedarme sin esta me entendes mi mapa es que se la llevo una hueá la busque por todo lado y yo no no y lo que me pasó bueno el segundo día que yo vine acá el segundo, tercer día cuando viniste vos estabas cocinando con los pibes y no encontraba mi celular estaba cocinando ahí había dejado el celular ahí y no lo encontraba y fui a la pieza y vine para acá yo lo llamaba todo él me llamaba todo y no encontraba el teléfono y digo es como que dejé el teléfono acá y desapareció y yo decía donde mierda está el teléfono entonces si vos no sé si saben ustedes pero si ustedes abren su cuenta de gmail desde la computadora y ponen la comunicación le dicen donde está el teléfono y me parecía que el teléfono estaba acá y yo decía donde mierda está y digo lo hago sonar cuando lo hago sonar el teléfono se lo estaba llevando la abuela del foco la abuela del foco y dice celular no es mío y dice celular no es mío y dice está sonando y era mi teléfono porque tenía casi el mismo celular que el mío creo y yo jugo un tarado buscándolo por todos lados me acuerdo que esa ya me dejada de lo tanto jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja siii sí me llegó el celular la ley la menos mal que lo jugué, hey lo vi es la que como el teléfono estaba sin sonidos y vos lo jugaste que suene para poder sin sonido lo jugaste bien en gmail siii ¡Suscríbete al canal!